¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Video en el cual, en esta ocasión, vamos a traer una noticia pues un poco triste, la verdad, un poco desalentadora, vamos a decirle así, para toda la comunidad y para todos los usuarios de RappiCard señores. RappiCard, esta tarjeta de crédito de Rappi, la cual, bueno, pues nuevamente en la esencia, creo que era un productazo. Ya les hice yo dos videos, hice hace mucho tiempo un video donde no la recomendaba, pero recientemente hice un video donde les doy mis veredictos, mis observaciones, un año después de la RappiCard. Video que si no has ido a ver, te voy a dejar una tarjetita en la esquina superior derecha para que puedas ir a verlo. Te decía que ya era una tarjeta recomendable, que si bien no era la mejor tarjeta, pues estaba bien, pero con esta noticia que nos acaba de llegar, pues no sé qué pensar, creo que ya perdió bastante de su atractivo. Y es que nos llegó un correo el cual dice lo siguiente, señores, nos dice que a partir del día de hoy cambiaron las condiciones del cashback. El correo dice, tenemos noticias sobre el cashback de RappiCard. Nos dice, a partir de hoy las condiciones del cashback de tu RappiCard van a cambiar y queremos que tengas la información de primera mano. Y qué mejor que hacerlo con un resumen de los puntos más importantes porque bla 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 bla. Vamos directo a los puntos. Punto número uno, dice, tus compras a meses sin intereses y las compras a pagos diferidos te dan cashback por el total al momento de la compra. Punto número dos, el cashback de tu RappiCard en compras físicas o en línea, importante, este es el cambio más relevante en compras físicas o en línea, es decir, con la tarjeta virtual, fuera de Rappi será de 1%. Esto quiere decir que a partir de este momento el cashback que teníamos del 2% en compras online queda deshabilitado y se va a un cashback del 1%, señores. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, punto número tres, tus compras en Rappi te dan 3% de cashback. ¿Todas? No, las compras de la sección de viajes o Rappi Travel, vuelos, hoteles, etcétera, te dan 5%. Las compras en comercio relacionados con apuestas y plataformas de trading no generan cashback o no te darán cashback, es decir, que no podremos utilizar esta tarjeta para sitios de apuestas, para sitios de trading, etcétera. Y finalmente, punto número cinco, para recibir cashback debes estar al corriente en tus pagos de RappiCard, es decir, que siempre hayas cubierto al menos tu pago mínimo. Estas nuevas reglas harán posible que todos los usuarios y usuarias puedan seguir disfrutando de nuestros beneficios. Y bueno, pues nos dan un enlace para abrir los términos y condiciones, señores. Posteriormente, señores, al ir a ver mi teléfono, tengo yo una notificación de RappiCard con lo mismo, donde nos dicen que cambiaron las condiciones del cashback y que nos enviaron todos los detalles por correo. Al abrir este banner, nos manda inmediatamente a los términos y condiciones, que dicen básicamente que la vigencia del presente programa es a partir del primero de abril y hasta el 30 de abril del presente año. Es raro porque apenas es 6 de abril y apenas surgió efecto esto, pero bueno, según lo que yo tengo entendido. El punto número 2 dice que el cashback se define como saldo que se bonifica, bueno, nos define lo que es el cashback. El número 3 nos da ahora sí el desglose de cómo se va a otorgar de la siguiente manera. Y es lo importante, 1% de cashback en las compras realizadas con tarjeta física y con chip y tecnología sin contacto para utilizarse en terminal punto de venta, así como, lo importante, con la tarjeta de crédito virtual que corresponde a la tarjeta desplegada dentro de la plataforma y se utiliza para compras en línea. Es decir, que nos están bajando el cashback 1% en las compras digitales, en las compras virtuales. Lo demás, bueno, pues 3% de cashback en Rappi, 5% de cashback en Rappi Travel, tal cual. Y bueno, pues vienen más condiciones como que para que el cashback se otorgue, la compra debe pasar en firme, que si no pasa pueden retenerte el cashback o quitártelo. En fin, obviamente también que las plataformas de trading y de apuestas no van a generar cashback y todo ello, tal cual. Y pues nada más, es básicamente lo que tenemos en los términos y condiciones. Les voy a dejar también el link por si quieren ir a verlos, por si quieren ir a revisarlos más en profundidad, señores. Y fíjense que justamente es curioso, señores, porque una vez que yo abro la aplicación de RappiCard, me llamó algo la atención y es que yo la usé el día de hoy y hice una compra y sí me llamó la atención el cashback que recibí, pero no había recibido este comunicado y pensé que incluso era un error o algo. Nos vamos a concentrar simplemente en las dos últimas compras que tengo. Como ustedes pueden ver, tengo una compra, la última, de Mercado Pago por la cantidad de 565.24 pesos. Y también una compra o un pago de CFE por 531 pesos. Este pago de CFE se realizó el 24 de marzo y recibió un cashback de 10 pesos con 62 centavos. Y la compra de Mercado Pago la realicé el día de hoy, justamente a las 11 de la mañana. Nuevamente no había recibido este comunicado por 565, 30 pesos más, pero ahora sí ya recibí 5.65 pesos. Como pueden ver, en la compra anterior tuve el cashback del 2%. Esos 5 pesos que recibí ahora lo multiplicamos por 2 y eran los 10 pesos que recibí. Mientras que en la primera compra, la última que hice, que es la de Mercado Pago, pues tuve un cashback de simplemente 5 pesos. Que ya corresponde al 1%. Cuando lo vi, sí me extraño, de hecho, sí vi el cashback y me extraño, me llamó la atención. Yo pensé que era un error, ¿no? Ya sabemos que Rappi está plagado de errores. Y dije, bueno, pues probablemente luego se corrija, ¿no? Pero más tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde, que es cuando estoy haciendo este video, pues recibo estos comunicados y la verdad es que me parece una noticia muy triste, muy desalentadora y que, pues, demerita mucho el producto, ¿no? Creo que una de las cosas que más llamaba la atención de RappiCard era su cashback. Y era un cashback, pues, bastante decente, bastante competente, al menos en lo que a compras virtuales respecta. Y creo que ahora, pues, es muchísimo mejor opción. De por sí ya lo había hecho y lo había mencionado con HeyBanco, pues, ahora con mucha más razón. Tenemos productos más interesantes como HSBC Tunao, como la tarjeta de Costco de Citibank Amex, tarjetas que nos ofrecen 2% de cashback, no solo en compras virtuales, sino también en compras físicas. Y en todo caso, pues, bueno, HeyBanco, que es sin anualidad y que nos da el 2% de cashback en compras con la tarjeta virtual. Entonces, pues, nada, señores. Yo simplemente quería informarles, quería traerles esta noticia. Es algo oficial y es algo que, pues, es muy triste. Es muy triste para aquellos que somos usuarios de RappiCard. Nuevamente, yo ya la estaba empezando a recomendar, pero ahora con esto, pues, se me cae otra vez la recomendación. No sé qué. O sea, como tarjeta no quiero decir que es mala, pero no es la mejor. Y creo que hay muchas mejores opciones afuera en el mercado con mayores beneficios y con un porcentaje más alto de cashback, ¿no? Entonces, pues, bueno, señores, yo hasta aquí lo voy a dejar. Déjame un comentario. Tú usas RappiCard. ¿Recibiste este comunicado? ¿No lo has recibido? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas de los nuevos cashback o de este cambio, no? Básicamente, la reducción del 1% en compras virtuales, en compras en línea. Y, pues, nada, déjamelo saber en la sección de comentarios. Señores, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología. Y recuerda seguirme en mis redes, en Instagram y en Facebook, donde vamos a estar trayendo más contenido de valor para ti. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video, esta pequeña noticia, que yo sé que no es muy positiva ni muy buena, pero, bueno, hay que informar. Para eso estamos aquí. Y, pues, nada, les espero que les haya resultado útil, informativo y divertido, ¿por qué no? Señores, gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.